Imagínense usted, huevo en blanco todavía, un corredor en segunda, aquí es de Pinch, la bola pica buena, el corredor en tercera, billete para la goma y ahí está, la primera carrera del equipo de los leones. Hit Coca-Cola, disfruta de la pelota con Coca-Cola, siente el sabor, pinta con ambiente de pinturas Tropical Gloss, no tiene olor y queda 10 años de durabilidad en el exterior, disponible en acabado mate satinado y semi-gloss. Al turno número 12 del partido, con corredores en posición anotadora, finalmente los leones logran romper el hechizo y este sencillo bien conectado hacia la banda opuesta de parte del bateador Eric González, le da la ventaja a los leones. No se paró nunca, así que hay que darle doble aquí a González y el escogido toma el comando del encuentro en el octavo, sale el dirigente Robbie Hammond, se va a llevar aquí a Kevin Monson que pues...